Un gran día de la mala memoria Estaba pensando en eso mientras notaba que FM Falacia se olvidó del trazo histórico de los ejercicios de poder en pugna Completamente se olvidó O mejor dicho se hacen los piolas Es interesante que puedan administrar el encubrimiento hacia diferentes personas en una correlación donde quieren simular una situación que no es tanto hacia el extranjero la quieren simular como hacia otras partes que no pueden tener conocimiento directo de lo que se trata y disputa sin que se note concretamente del todo esa situación que todo el tiempo es ejercida sin sin que lo perciban todos